No sé cómo viniste hasta mis manos a llenar las tinieblas de mi lecho y a juntar tus encantos con mi pecho, realizando las horas que gozamos. Aventura perfecta que vivamos en un ceteto bajo el mismo lecho hasta llegar al goce satisfecho y sin saber por qué nos encontramos. Vibración de contactos en historia, un recuerdo grabado en la memoria, ignorando con quién fue compartido. Porque llegaste al beso de la noche, calmaste mi pasión con tu derroche y te fuiste dejándome dormido. Aventura, un poema de Elías Nandino